Esa plena de Puerto Rico Pim, 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 yo soy boricua, yo soy de aquí Si aquí viven los americanos, los que vienen de Jerusalén Es Borin que es mi patria querida, y yo tengo derecho también Pum, 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 esta es mi tierra, esta es mi país Pim, 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 yo soy boricua, yo soy de aquí Pum, 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 esta es mi tierra, esta es mi país Pim, 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 yo soy boricua, yo soy de aquí Con el alba yo adoro a mi tierra, no la cambio por otra nación Hay más vinos que en otras bodegas, pero el nuestro es el vino mejor Pum, 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 esta es mi tierra, esta es mi país Pim, 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 yo soy boricua, yo soy de aquí Pum, 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 esta es mi tierra, esta es mi país Pim, 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 yo soy boricua, yo soy de aquí Cuando exhalé mi postrera aliento, que me entierren aquí en mi país Que descansen mis linda querida, porque yo soy boricua, yo soy de aquí Pum, 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 esta es mi tierra, esta es mi país Pim, 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 yo soy boricua, yo soy de aquí Pum, 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 esta es mi tierra, esta es mi país Pim, 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 yo soy boricua, yo soy de aquí ¡Gracias!